Música Cruzar la meta en el mejor tiempo posible, ese fue el objetivo de los participantes que llegaron al campeonato de descenso mountain bike contrarreloj, desarrollado en el sector San José en Tierra Amarilla y que tuvo como organizadores a Enduro Downhill de dicha comuna, agrupación que tiene como objetivo dar el realce y revivir este deporte extremo. La verdad es que el deporte de descenso extremo en Tierra Amarilla está bastante devotado y queremos revivirlo y motivar a la gente de Tierra Amarilla, a los riders, esa era la finalidad del campeonato. Un circuito de más de un kilómetro sacó a relucir lo mejor de cada competidor y sobre todo las ganas de completar la ruta de la mejor manera. Está bastante buena mi primera competencia y bastante orgulloso de mí mismo porque hice muy buen tiempo. Sí había algunas partes difíciles en las cuales las supe pasar bien, pero ni una mayor complejidad. No, está muy buena, bonita la pista, todo muy bueno, bacán. Caía, pero no pasa nada, así que hay que seguir dándole nomás. Un torneo que dejó conforme tanto a organizadores como a participantes que buscarán una nueva instancia de competencia que mezcla la pasión por el deporte, el paisaje extremo y el descenso en su máxima expresión, arriba de una bicicleta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!